El día de hoy vamos a platicar, ya lo tenemos en la línea, al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe. Él es experto en temas económicos y financieros. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. A contrario, muy buenas tardes y es una distinción. Vemos, Raimundo, muchísimas gracias por el comentario. Vemos que los ETE se mantienen en tasas bajísimas, 3.09% anual para 28 días. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué podemos esperar los ahorradores, aquellas personas que tienen un poquito de dinero para ahorrar y en general en la economía mexicana? Bueno, estas tasas de interés están tantito por arriba de la inflación que al menos hasta diciembre se reportó de 2.18. La oficial, ¿no? Así es. Pero solamente hay que verlo hacia adelante. Es decir, ese 3.09% que ofrecen los ETE es una tasa anualizada. Si hoy mete su dinero esa familia o esa persona y lo retira hasta dentro de un año anualizado. Es decir, que lo renueve cada 28 días a esa tasa, si es que es posible. Pero si en esos próximos 12 meses la inflación rebota del 2.18 al 4%, pues habrá perdido. En este momento, entonces, yo siempre he sido un promotor de ello, porque así tengo también parte de mis ahorros, de meterlo a la FORE. La FORE, bien que mal, en las aportaciones voluntarias, te va a dar una tasa por arriba de la tasa de CETES. Y además, tú puedes retirar ese ahorro después de seis meses en el momento que lo requieras. Sería una mucho mejor opción. A nivel internacional o en el mundo, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, alerta sobre riesgos en la economía. ¿Qué percepción tienes tú de ello? Pues mira, todo lo cierto. El FMI, al leer el boletín, yo logro leer ahí entre líneas que el FMI está preocupado no solamente por el debilitamiento del crecimiento chino, sino por la forma en la cual dan a conocer las cifras. Recuérdese que, a final de cuentas, en China no existe un INEGI independiente como lo es aquí el caso de México. Allá el buro político del Partido Comunista en China, el gobierno central, sigue controlando el buro de estadísticas. A los chinos no hay que creerles todo, repito, por este control, que pudieran tener eventualmente sobre el desempeño de sus cifras. ¿En qué se va hasta el FMI? Repito, entre líneas, para poner en duda esto y lance una alerta en que el consumo de materias primas que China hace al mundo está decreciendo a mayor velocidad de lo que baja su Producto Interno Bruto. Esa es una buena relación de variables para saber que a lo mejor los chinos no nos están diciendo toda la verdad de esa desaceleración. Y si a eso sumamos que de China, de julio del año pasado a la fecha, salieron 517 mil millones de dólares de sus reservas de inversores que llegaron a China, tanto del extranjero como propios inversores chinos, y que salieron a invertir en activos en dólares, por eso es que tenemos esta demanda internacional creciente de dólares que le pega evidentemente también al mercado mexicano. Esto entonces, traducido en pocas palabras, es que debemos tener cuidado con lo que viene a futuro. Mira, incluso el propio Agustín Cárcens, que también es muy cauto para lanzar afirmaciones que pudieran también poner nerviosos a los mercados en México, pues lo dijo, ¿no? El golpe que pudiera llegar de una desaceleración china o bien de una baja en su mercado de valores más allá de lo previsto, es que las economías emergentes la van a sufrir. Economías emergentes ya, por ejemplo, como Venezuela, que sabemos que está en verdaderos problemas. El propio Orlando, ayer en Francia, anunció un plan también de emergencia económica. Las tasas de crecimiento al ajuste a la baja por parte del fondo no son gratuitas, no es cuestión de una décima, dos décimas. Hace un año el crecimiento mundial que preveía el FMI era de 3.5 y ahora el crecimiento mundial ya lo ubican a un año en 2.6. Entonces, el debilitamiento también viene por la información que hemos podido leer de la baja en la producción industrial de Estados Unidos, de la baja en la producción industrial de la India. Entonces, creo que estamos empezando el año más mal de lo que esperábamos. En el contexto mundial se ve a países fuertes y aquellos que se dicen de economías emergentes en situaciones muy críticas. ¿México, a pesar de ello, la está pasando mejor? Mira, la está pasando menos peor que otros, pero esto de crecer al 2.6% no quiere decir necesariamente que le estamos pasando el todo bien. ¿Por qué razón? Pues, porque como sabemos, el gobierno está viéndose afectado en una fuente importante de sus ingresos que son los ingresos petroleros, al menos por 167 días que son los que pudieron cubrirse de producción petrolera con las coberturas. Pero los otros 200 días que se tenga que vender petróleo al mercado pues va a ser a estos precios que estamos viendo el día de hoy de 21 dólares. Además, de que nuestro gobierno pues ha recurrido nuevamente a deuda externa, 2.250 millones de dólares en esta semana que están autorizados desde luego por el Congreso y también a deuda interna. Sin lugar a dudas que, como dice el dicho y bien, en la tierra de ciegos el tuerto rey, ¿nos podríamos considerar un país tuerto? Mira, lo que está en esta parte tuerta de la economía es de que somos un enfermo la economía mexicana que no ha logrado salir de la sala de terapia intensiva. Por más que los médicos que intervienen en esta economía buscan dar diferentes recetas no logran darle al diagnóstico perfecto para poder resolver estos impactos desde el exterior. La verdad sea dicha, nuestra economía es grande en América Latina es importante para nuestros vecinos del norte pero los hoyos que tenemos en la economía que son resultado entre otras cosas de una política fiscal que en el año dos mil catorce si le pegó durísimo al ánimo de los inversionistas no se ha podido recuperar. Bueno, pues ahí están las previsiones y los comentarios del doctor Raimundo Tenorio Aguilar que hay que tomarlos muy en cuenta hay que tomar en consideración que es un especialista en estos temas de economía y finanzas Muchísimas gracias doctor Raimundo Tenorio Al contrario agradecido soy yo y como siempre muchas felicidades Igualmente